no habrá problema, no habrá demonio, no habrá drogo, no habrá ninguna cosa en esta tierra que pueda detenerte ¿por qué? porque recibiste el vino nuevo levanta tu mano al cielo y di, la fiesta continúa sobre mi vida declara esa palabra, la fiesta continúa sobre mi vida la fiesta continúa sobre mi casa, la fiesta continúa sobre mis hijos la fiesta sigue Dios bendiga Padre, ahí está tu pueblo Señor ahí están tus hijos, ahí están las mujeres Padre ahí hay hombres ahí están Señor delante de ti buscando tu vino nuevo buscando tu vino nuevo pambito y les sé de los que he hecho solamente la fiesta continúa y la fiesta continúa